Hola, mi nombre es Marina, yo tengo un canal que se llama Marina Escribe y hoy estoy compartiéndoles con ustedes un día ideal con un escritor que elija. Y hoy se me ocurrió llevar a pasear a Jorge Luis Borges. Y les cuento un poco lo que pasaría en este día ideal. Lo iría a buscar temprano, bueno no temprano, más o menos entre las 10 y 10 y media porque no veo que Jorge se levante muy temprano, así que a esa hora lo voy a buscar y lo voy a llevar a tomar un café con leche a uno de mis bares preferidos que está en San Telmo que se llama La Poesía. Y estoy segura que es tan viejo que él me va a decir que él ya lo conocía y que ya venía ahí con sus amigos. De ahí nos vamos a ir caminando y lo voy a llevar a una esquina que está muy cerquita donde están las estatuas de Mafalda y está Susanita y nos vamos a sacar una foto por ahí y yo le voy a contar que ellos eran mis personajes preferidos cuando era chica y él me va a contar seguramente cuáles eran sus cómics preferidos aunque me va a decir que no se decía cómics antes sino que se decía historietas. De ahí nos vamos a ir a pasear y nos vamos a comer algo y se me ocurre llevarlo a comer un sándwich de bondiola en la costanera algo que él me va a decir que nunca había hecho antes y yo le voy a decir que son riquísimos y que es una pena que no lo haya hecho antes y él no está muy convencido así que dejamos un poquito de pan para que se lo coman los pájaros y de ahí nos vamos. Nos vamos a pasear por corrientes y se me ocurre llevarlo al cine donde él me dice pero si yo no puedo ver y yo le digo no te preocupes porque qué tenemos, podés escuchar la película pero ahí tenemos nuestra primera pelea porque yo hago mucho ruido comiendo pochoclo y a él no le gusta así que vamos a terminar paseando por corrientes donde le voy a decir que hay una canción que decía que paseábamos por corrientes y él me va a decir que no se acuerda cuál es la canción pero me va a dar muy buenos tips para comprar libros buenos y baratos así que compramos un montón de libros y lo voy a llevar a mi heladería preferida que está enfrente del parque Láceras y que hace el samayón más rico del mundo aunque a él no le gusta el samayón le gusta menta granizada pero estamos muy contentos y antes de la nueve lo dejo en su casa porque él se acuesta muy temprano bueno, ese sería mi día ideal con Jorge Luis Borges espero que les haya gustado y nos vemos muy pronto ¡Hasta luego!